¿Sabéis lo que es el arch bar y el kick tail de un grip de surf? El arch bar es el puente que tiene un grip en el medio. Esto es para un pie que sea más cóncavo o más plano. Si tú tienes un pie más plano, necesitarías un grip más plano, que si tienes un pie con mucho cóncavo, con mucho puente, vas a necesitar, por ejemplo, un grip como este que tiene más puente, para adaptarse mejor a tu pie. Y luego el kick tail es el taco que tiene el grip al final de la tabla. Esto es para, cuando realizas giros, poder apoyar correctamente el pie en el taco del grip. Hay gente que lo prefiere más pronunciado o menos pronunciado. Este, por ejemplo, es un grip completamente plano, tanto el arch bar como el kick tail. Y este, por ejemplo, tiene un kick tail muy elevado, muy pronunciado, pero un arch bar más medio. Gracias. Gracias. Gracias.